Ayer por la noche fue develada la estatua del reconocido cantante Antonio Aguilar en la Placita Olvera en el corazón de la ciudad de Los Ángeles. Todo se puede en esta ciudad, esta es la prueba. Don Antonio Aguilar que vivió, amó, sufrió, pero sobre todo disfrutó de esta gran ciudad que era su segunda patria. Entre lágrimas, la reconocida actriz y cantante Flor Silvestre fue la encargada de apretar el botón para dejar caer la cortina que cubría la estatua de su esposo. Que Dios nos bendiga y gracias por hacer esto posible. Mi esposo está de arriba muy contento viendo esto. Gracias señores. La estatua del charro mexicano Antonio Aguilar representa también los sueños de todos los inmigrantes que vienen a esta ciudad. Desde Los Ángeles, Moisés González, Soy TV.